precisamente el partido en corriente frente a Mandillú visitante gana por 1 a 0, decimosecta fecha llegan a esta jornada tres equipos en la misma colocación River Central y Neusolvois los dos primeros se enfrentan en Rosario empatan 2 a 2 Neusolvois aprovecha y gana en corrientes con una fórmula distinta a la habitual del pressing esta vez elige la espera y el contragolpe en un partido trabado Ruffini remata de cabeza un perfecto contragolpe armado por Boldrini y los dos puntos viajan a Rosario sería la luz con la que se llegaría hasta la última fecha un punto de ventaja dentro Ruffini ¡Gol! 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 Neusolvois de Rosario 29 minutos 20 Ruffini de cabeza se le escapó al arquero 1 a 0 cuando el partido caía cuando decíamos que nada pasaba llega este ataque de Boldrini el centro bastante solo cabecea Ruffini que alto es le gana además en el salto a Suárez cruza hacia el poste izquierdo no puede retenerse Oli y se abre el marcador cuando nada ni Mandillú ni Neus habían hecho no puede Helio ahí fíjense llega al centro y el cabezazo de Boldrini la pelota que pasa entre las manos de Seoli que estaba parado en el centro del arco se tira hacia el palo hacia donde va la pelota pero no puede evitar este 1 a 0 y el número de la pelota el número de las manos de Seoli mientras se encuentra en el centro de la viaja